Hay bastantes playas hermano, es increíble, yo no le dije yo que Estas son las playas más bonitas de Formaier Beach Estas playas están a media hora de Cape Coral y a 40 minutos de Lijayacres Estas playas son en el Golfo de México Nosotros tenemos casas buenas, bonitas y baratas desde 65 mil dólares, 100 mil dólares De tres cuartos, dos baños, dos garajes Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Estamos para servirle, para ayudarle Casas con préstamos privados, con préstamos de banco Llámenos, estamos para servirle, para atenderle cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Gracias 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 Sí Living Falcó Llamar a Señor Gracias por ver el video. ¡Gracias! Tres cuartos, dos baños, seis cuartos, cuatro baños, dos garajes. Casi nuevo. Tres cuartos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Una cosa que debería ser gratis. Si fuera gratis, la gente iba y gastaba la plata. Que no gasten la entrada, se le dice la gastabaya a él. ¿Sí o no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Y ella estabiliza, se estabiliza. Estabiliza la imagen. No, siempre se mueve en movimiento, pero estabiliza la imagen. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me llamas a morir con esta huejola o no? ¿Ya? ¡Me llamas a morir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morimos contentos hermanos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!